Este es Rap Genie, ya cada frase verá significado Como los negros que se pican cuando explico algo Como los negros que no quieren pip pero me tientan Líneas mías conseguí 6-4, pero antes de eso viene el 3 Fans llevan esperando 2, eso me muestra que aún les queda fe En su favorito MC, porque desde que empecé a tomármelo en serio No fallé ni una vez, ya no dudan de mí Y creo que por eso pasé meses sin escribir Me dejé llevar por todos los constantes pi No pospones hasta que al final me perdí Pero en ver encontré ya Pedrinha Slimy Trabajamos en la oscuridad y encontré la luz Me reencontré con ese feeling Y parte de lo que pasó es historia, ir a descargar, man No me impresiona, man, ya no hay manera Yo voy a hacer flores venir como si yo los escribiera Competencia poco a poco, a poco sin el pico Pueden dar una pasable nota si observo sus blogs de notas Pero notan que estoy aunque negar lo quisieran Nunca oficial pero siempre ha habido guerra Me preguntan por qué no suena en mi tierra Porque trato con negras que hablan de rap como si lo hicieran Salud to my B, one of the realest Chela, tú, Vanessa, one entre miles Negros quieren plays, but no quieren trabajar Prefieren faltar respeto que pedir collab Yeah, pero así os va Creamos hits cuando venimos de otra track track Tu music no te respaldas y haces bla 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 Ni tu adobe te toma en serio, grabas hat tras hat tras hat Pero al final todo vuelve a su debido cauce Todo ruido muere por más con goza que cause No te dejes llevar si no saben ser fans O son tus homies o sabes que no van a apoyarte Yeah ¿Y quién voy a apoyarme? Carmen dice que me nota distante Empieza a preguntarme si lo que hago es relevante Vi tanto artista y tampoco arte Damn Yeah La pera es que siguen plays Es por dinero, es solo porque queda bien Para gustos los colores y aún más motivaciones Pues si esto es lo que te mueve, man, pregúntate ¿Qué haces persiguiendo números? Pregúntate Para esto saliste del útero, pregúntate Para gustos los colores y aún más si son razones Pero si el disfraz te mueve, man, pregúntate ¿Para qué? Yeah ¿Para qué? Él le ha cumplido los deseos y le ha mojaburos Ya lo puede traer aquí No, no hay que le pare Puede tener 17 pero Vewin Puede tener 17 pero Vewin No hay que le mojaburos No, nigga, que está No hay nadie que pueda pararle No hay que le mojaburos 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 No hay que le mojaburos